Amigos de La Lata, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing. Hoy tenemos, como lo vieron en el título, una figura de colección basada en The Strongest Avenger. Así es, el buen Hulk, que la última vez que lo vimos en la pantalla grande fue en la película de Thor Ragnarok. Y andando por la vida me topé esta nueva marca de figuras que está cool, está muy padre, está bien hecha. De repente fuimos inundados por los Bubblehead y por los Funko, pero quise mostrar esta opción que supongo que se debe pronunciar algo así como Q-Fig Mix, que sacaron a este Hulk gladiador. Comenzando por la caja se ve bastante cool, tiene el logo de la película que les comento. De este lado tiene este detalle del Hulk gladiador en perfil. Y en la parte de atrás te muestra cómo es la figura ya como tal. El diseño, la fotografía por lo menos. Es una figura que si bien no pesa tanto, tampoco es tan ligera como otras tantas. Vamos a pasar al unboxing si les parece, ahí está el nombre del personaje, el nombre de la película en la cual sacaron la versión y Q-Fig Mix, que es la marca de estos juguetes. Vamos a comenzar con esto. No le pusieron tape ni nada, entonces está siendo relativamente bastante rápido. Fue muy rápido, no está tan protegido como creíamos. Y la figura, mira, así de entrada, sintiendo la textura, es totalmente de plástico. Sin embargo, tiene un nivel de detalle bastante interesante. O sea, no está hecha al aventón, está muy bien pintada. Tiene esta base, es una especie de luna mordida, semejando al coliseo romano donde estuvo peleando. Y esta parte que es como una especie de explosión, como humo. Que también tiene un muy buen detalle de pintura, con algunos claroscuros. No está pintado así como parejo al aventón. Y ya la figura como tal, también tiene un nivel de detalle bastante interesante. O sea, vemos a Hulk con estas especies de tatuajes, con su casco romano, su falda romana. Este, mira, ya sabía que por aquí iba. También es un plástico maleable, un plástico totalmente rígido. Es la faldita romana que tiene. Y tiene esta expresión caricaturesca. La cara es muy caricaturesca, no es como una réplica exacta de la versión cinematográfica. Sino es una versión como más cómic. Y tiene su martillo, tiene este martillo enorme. Que tiene varios puntos de golpeo y también es un poco flexible. Y por donde ustedes lo quieran ver, está bastante cool. Tiene estas vendas en los puños para estar usando su arma. Y sus guarachitos. Sí, ese es el Hulk que vimos en Thor Ragnarok. Que se unió a un grupo de superhéroes llamados los Revengers. Que no creo que los volvamos a ver en la pantalla grande. Pero bueno, estuvo muy chistoso en la película Thor Ragnarok. Que se convirtió en una de mis favoritas. De las que más he disfrutado, fíjense, en este mundo cinematográfico. A Hulk lo veremos próximamente de regreso en Infinity War. Dicen los rumores, dicen las malas lenguas, que él se va a poner la Hulk Buster. O sea, esta armadura que hizo Iron Man para pelear contra Hulk. Pero ahora Hulk se la va a poner. Eso es lo que dicen. Esa es la evolución que dice que va a tener este personaje. Y bueno, aquí nada más para que chequen la base. Están los logotipos de todos los involucrados. Tanto de Hugh Thick Mix, como de Hulk, como de Marvel. Y como de Thor Ragnarok. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Les gusta? Es una pieza bastante cool, bastante bonita de colección. Los precios sugeridos, ahí se los vamos a poner para que vean más o menos cuánto andan en el mercado. Este tipo de figuras todavía no las he visto en México, en las tiendas comerciales. Pero seguramente si la piden en línea o si ustedes me están viendo en algún otro país. Específicamente en los Estados Unidos. Seguramente se la pueden topar. Así que ya están viendo más o menos el nivel de detalle y el diseño, los colores. Bien, me gustó. Me gustó mucho. Le doy un 10 de 10. Listo, muchachos. Ahí tienen al buen Hulk. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye, bye.